En la ciudad donde él vive Hace un tiempo que yo la lucré Y fui a parar a otra ciudad que fue Los Ángeles y ahí me quedé Trabajando, trabajando para comer Extraño el ambiente estudiantil Los profesores quitaré a fin A veces quisiera volver a ir Pero esos chicos no me dejan ir A mi morena, a mi morena Que linda es Nos invitaron para ir ahí Y conocer esta linda ciudad Pero no lo queríamos creer Era una reliquia colonial A Morelia, a Morelia A Morelia ya fuimos a tocar Para la gente un buen viergo Muchos chitaron por la emoción De oír alguna bonita canción Que alegraba y que llegaba al corazón Ahora hemos conocido ya La hemos visto y tanto nos gustó Y comparada con algunas más Es la ciudad que el mago un día soñó Y tu nombre es Morelia Que lindo es Y tu nombre es Morelia Que lindo Y tu nombre es Morelia ¡Suscríbete al canal!